Queridos amigos, un saludo muy especial de su psíquica Alicia. Bienvenidos a mi canal de YouTube y también les mando un saludo a mi página de Facebook, a todos mis contactos. Bueno, estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes para hacer esta lectura. Espero que les guste la historia, que la encuentren interesante y bueno, voy a comenzar. Queridos amigos, he recibido una carta del público, de alguien del público, que me solicitó esta lectura de cartas y tomé el caso porque me pareció una historia bastante interesante. Esta persona es una mujer joven de 35 años, vive aquí en Estados Unidos y la pregunta de ella es la siguiente. ¿Quiere saber por qué su madre no la puede perdonar? Dice que ella vino para acá con la intención de reunirse con ella porque cuando su mamá emigró para este país, la dejó allá con su abuela materna. Y pues estaba pequeña, tenía entre 7 y 8 añitos. Pero durante todo este tiempo, dice que durante todo el tiempo en que ella estuvo allá, su mamá siempre mandaba dinero para que no les faltara comida, casa y todo lo necesario para una criatura. Bueno, el caso es que ella, cuando ella creció, pues se casó, tuvo dos hijos, pero el matrimonio no, pues no le fue bien y se separó del esposo y se regresó con su familia, con la familia de su mamá. Y es cuando tomó la decisión de viajar para este país. Ella le pidió ayuda a su madre y su madre, pues según sus palabras, se la negó. Dice que no le quiso dar ningún tipo de ayuda y ella quiere saber por qué es que no la quiso recibir en su casa cuando ella se vino para acá. Necesita hablar con ella para decirle que, pues que ella quiere estar cerca de ella, de su madre, porque quiere el calor de su mamá para que la, pues para que la ayude, para que la entienda, para que, para recuperar todos los años perdidos que estuvieron separadas. Esa es la historia de esta persona. Entonces yo le voy a leer las cartas para averiguar qué hay detrás de esta historia tan, se podría decir, triste y controversial, porque ella quiere ver a su madre a toda costa, quiere estar con ella, quiere comunicarse, pero la mamá se niega a recibirle llamadas e incluso no, no tiene contacto ni siquiera en las redes sociales con ella porque también no quiere saber de ella. Bueno, es triste y lamentable una situación de estas, una historia de estas, pero es por eso que tomé el caso para que, para averiguar qué hay detrás de esto, ¿verdad? Porque yo a veces escucho las historias y algunas veces digo, bueno, esta historia me parece un poquito exagerada, pero vamos a ver qué hay detrás. Y es así como yo tomo los casos. La historia para que yo la tome y la lleve a un video, la tengo, me tiene que interesar, me tiene que llamar la atención. Así que a todos mis amigos de YouTube que me escriben pidiéndome que les haga videos, mira, tienen que ser un poquito más específicos en sus historias. Y no como los mensajes que me dejan diciéndome, soy del signo Pisces y este, quiero saber qué va a pasar con mi vida, hágame mi video. Yo no puedo hacer un video basado en algo así. Yo necesito saber qué hay detrás de la historia, o sea, que me digan cuál es la razón por la que quieren un video. No solamente que me digan y que, oiga, fíjese que mi esposo, este, se fue, pero yo quiero saber si él va a regresar, hágame mi video. Esa es una historia no completa. Así no es como funciona. Yo tengo que tener una historia que me cuente qué es lo que la inquieta, cuál es lo que, por lo que está pasando. Pero tampoco no exageren, ¿eh? Porque algunas historias que me manda decir, una señora, por ejemplo, esta señora me mandó como 80 mensajes que, por cierto, mi computadora las mandó al sitio de spam. Las tomó como mensajes sospechosos. Porque eran 80 mensajes, el mismo mensaje, el mismo mensaje, 80 veces, entonces la computadora automáticamente me las saca y me las pone en el sitio de los spams. Porque son mensajes sospechosos. Esta señora quería que yo, a fuerza, pero como si yo estuviera obligada a atenderla y a decir, a leerle cartas y a hacerle video. Y me mandaba decir que ella estaba a punto de quitarse la vida, que porque estaba muy mal y que quería como manipularme con el cuento de que se va a quitar la vida. A mí no me pueden manipular de esa manera. Porque yo sé cuando la persona está exagerando, quiere llamar mi atención. Si me dice que no se lleva bien con nadie, que no se lleva bien ni con sus hijos y que no tiene a nadie, es porque esta persona, pues, no es una persona como ella misma se está pintando, como una víctima fatal. Y que está enferma desde hace no sé cuántos años, como 12 años por ahí, dijo. Y que ya está a punto de quitarse la vida y que todos los días intenta quitarse la vida. Así no van a llamarme atención, diciéndome que se van a quitar la vida. Yo les voy a decir algo. La persona que quiera quitarse la vida lo hace por su propia decisión. Y no tiene que culpar a nadie ni chantajear a nadie con eso. Yo no puedo hacer nada si la persona tiene decidido quitarse la vida. Esa es su decisión. No puedo hacer nada. Y no porque me digan que ya están a punto de matarse, yo voy a correr a atender a ver qué pasa. No, eso es una cosa que se llama manipulación. Chantaje y manipulación. Y a mí eso no me hace que me conmueva ni que haga nada por esa persona. Porque cuando veo yo el historial de su comentario, digo, no, esta es una historia exagerada. Es alguien que quiere solamente llamarme atención. He tenido varios clientes así, sí. Que ya cuando los he atendido, son una pesadilla en serio, ¿eh? Me dicen cada cosa y quieren que yo los esté atendiendo cada cinco minutos en las redes sociales, en Face, por ejemplo. Entonces, he tenido hasta que bloquearlos porque yo no puedo con personas así. Son personas que tienen problemas mentales serios. Que no necesitan una psíquica, necesitan un psiquiatra. Para que les ayude con su desequilibrio mental. Bueno, dicho esto, voy a comenzar con la historia porque me estoy alargando mucho. Voy a leer las cartas. Esta persona es del signo... Capricornio. Así que es una persona testaruda, necia, perca. Y que no entiende de razones más que solo las suyas. A la que le voy a leer las cartas. A la que vamos a descubrir por qué su mamá la rechaza. Así que, queridos amigos, con su permiso voy a empezar a leer estas cartitas. A ver con qué me voy a encontrar aquí. Muy bien. Bueno. Ay, ay, ay. Aquí me está diciendo mis cartitas y mis espíritus guías. Que esta historia es muy complicada porque la mayoría de las cosas que esta persona me dijo no tienen fundamento. O sea que es algo que no... Es una historia que no coincide con la verdad. A ver. Díganme, por favor, qué me quieren decir con eso de que no coinciden con la verdad. O sea, cuál... Qué es lo falso aquí. Qué es lo... Lo verdadero. O sea... Bueno. Aquí me están diciendo mis cartas y mis guías espirituales. Me están alumbrando. Que esta mujer que está haciéndose la víctima, que su mamá ya no la quiere, que no la quiere... No le contesta llamadas, no le contesta mensajes. Aquí hay una gran mentira detrás de todo esto. Y esta señora, esta muchacha... No... Es una gran mentirosa. En verdad sí lo es. Porque aquí lo que me dice es que ella... Cuando iba a venir para este país, su mamá le brindó todo el apoyo económico que se necesita para llegar aquí. Mayormente si venimos... O si ella venía, ya saben cómo, ¿verdad? Así. Indocumentada. Con alguien que la iba a pasar. Me están diciendo las cartas que esta señora, la mamá de esta muchacha, es una persona que le brindó todo su apoyo económico, que le brindó todo tipo de ayuda, porque ella venía para la casa de su madre, a reunirse con ella. Esa era la promesa que ella le hizo. Que si la ayudaba, ella iba a venir para acá para trabajar con ella y ayudar allá al resto de la familia, porque ella estaba dejando a sus hijos allá. Y su mamá hizo hasta lo imposible. Me dice aquí que hizo hasta lo imposible por conseguir el dinero que se ocupa. Ustedes saben que no es poquito para pagar para que la pudieran traer para acá. Eso aquí me están diciendo las cartas. Que no es lo que ella está diciendo. Ella solo se está haciendo la víctima porque quiere llamar la atención de su mamá. Y entonces vamos a ver qué hay detrás de todo esto. Ahora veo cuál es el coraje de la mamá. Dice aquí que cuando la muchacha vino, no quiso venir a reunirse con su madre porque ella ya traía planes con un caballero. Venían juntos. Y eso no se lo dijo ella a su mamá. Ella venía con un hombre emparejada como relación ya. Traía una relación. Y este hombre quería que llevársela lejos, lo cual así sucedió. Y a la mamá la dejó esperándola, llorando, sufriendo sin saber de ella por mucho tiempo. Aquí me dice que pasaron varios meses sin que la mamá supiera de ella dónde estaba ni con quién. Bien, entonces esa es la parte que la mamá no le va a perdonar nunca. El que la haya hecho sufrir de esa manera pensando que la habían matado, que la habían secuestrado, que le habían hecho de muchas cosas malas. Entonces ella, ah, pero aquí hay algo más. Esta mujer difamó la reputación de su mamá. Le dijo a todo el mundo, a toda la familia allá en su país que su mamá no le había querido apoyar, que no le pagó nada, que la despreció, que no la quiso recibir en su casa. Cuando ella sabe que eso no es cierto, y eso todo lo supo su mamá, porque su misma familia se lo comentó. Le dijeron, mira, tu hija está diciendo esto y esto, y oye, ¿por qué hiciste eso? Y ella se quedó así, ¿cómo? ¿Yo cuándo hacer algo así? Si yo le di todo el dinero a esa gente para que la soltaran. Y ella, yo me quedé esperándola. Es lo que me dicen mis espíritus. Me quedé esperándola y nunca llegó. Y otra cosita, veo que hay un historial bien macabro detrás de esta pobre mujer, o sea, la hija, la que se supone que quiere que su mamá la perdone y la vuelva a frecuentar, a hablar con ella, ¿no? Esta muchacha tiene un historial de esquizofrenia, porque una persona que esté hablando tanta cosa mentira es una esquizofrénica. Me está diciendo aquí que ella tiene un récord de mentiras interminable, porque cuando estaba en su país, chantajeaba mucho a su madre, haciéndole creer. Ay, Dios mío. No puedo creer todo esto. Me está diciendo aquí que varias veces la chantajeó con secuestros. Que se desaparecía y ponía gente que le llamara y le dijera que estaba secuestrada para que la pobre mujer anduviera pidiendo dinero prestado para mandarle, para pagar su rescate o para a ver si la podían localizar. Aquí me están diciendo todo eso, las cartas y mis guías espirituales me están diciendo que ella era una mujer muy manipuladora con su mamá. Y más sin embargo, la mamá le tendió la mano cuando quiso venir para acá. Aquí me dice que su mamá sufrió tanto dolor cuando ella le hacía esas cosas de que la chantajeaba con los secuestros, con las desapariciones. Incluso un día le dijo que hasta sus hijos se los iban a matar. Eso es terrible, mija, lo que estás haciendo. Esto, mira, hay un Dios que te lo va a tomar muy en cuenta, todo ese dolor que le causaste a tu madre. Ahora veo por qué tu madre no quiere saber nada de ti. No es culpa de ella, es tu propia culpa. Ahora yo no entiendo por qué dices tantas mentiras. ¿Eres una persona de esas que padecen esa enfermedad de la gente que es extremadamente mentirosa, compulsiva? ¿Acaso eres de ese tipo de gente? Porque yo veo que tienes un problema, mira, de mentalidad. Tienes un problema distorsionado en tu mente. Porque tú misma te crees tus propias mentiras. Aquí dice que tu madre no va a olvidar esa traición que le hiciste. Porque fue una traición lo que tú hiciste al hablar de ella diciendo mira lo que le dice a la gente que su mamá no la quiso recibir y que incluso su mamá mandó que la desaparecieran y que la mataran y que la... pero que aquí no la quería ella. Eso que hiciste es muy feo. Y tú lo sabes muy bien. Tú sabes muy bien que eso que hiciste es la cosa más sucia que le puedes hacer a tu madre. Porque tu madre nunca te dejó de ayudar. Nunca te desamparó. Tuviste a tus hijos y te ayudaba con la mantención de tus hijos. Quisiste venir para este país y te pagó el viaje. Quisiste hacer todo lo que se te dio la gana y tu madre siempre estuvo ahí. Pero ¿sabes qué te digo? Llegó el momento en que tu madre se hartó de todos tus chantajes y tu manipulación y ahora estás pagando las consecuencias del desprecio que ella te hace. Aunque no te desprecia. No veo yo que ella te desprecie. Lo que ella está es muy adolorida. Y la única manera que me dicen aquí las cartas y mis espíritus guía el que ella te puede perdonar y que te pudieras quizá acercar a ella es que te retractes de todo lo que dijiste cuando ya llegaste a este país. Tú sabes cómo hacerlo. Tienes teléfonos. Puedes llamar a esas personas y decirles y confesarles que le inventaste toda esa basura a tu mamá no más porque se te dio la gana. Porque querías no sé cuál era tu intención. Pero sí que eres una persona muy de alma podrida. Porque veo que hasta eres una persona religiosa. Según aquí mis cartas me dicen que eres muy religiosa. Pero ojo que estás engañando a esas personas con las que te reúnes en una... como iglesia me dice aquí. Que te reúnes con mucha gente en un lugar como iglesia. Y a toda esa gente la tienes pero bien engañada haciéndole creer tu cuento de víctima de que tu mamá no te quiere, que tu mamá te desprecia, que tu mamá esto, que tu mamá aquello. Pero tú sabes que eso no es verdad, que tú provocaste todo este alejamiento con ella. Y mientras que tú no te arrepientas de lo que le hiciste, de esa traición tan macha que le hiciste, no vas a recibir ningún perdón de parte de ella. Y sabes que te digo, que yo haría lo mismo si una hija mía a la que le he dado todo y que la quiero con todo mi corazón, me haga una traición de esas, yo también me comportaría igual. Porque pues no se vale que después de que te dan todo, tú respondas con algo así tan feo. Yo te recomiendo que te arrepientas y que le pidas perdón a tu madre, pero que se lo pidas de aquí, del corazón. Que le aceptes todas las mentiras que has dicho de ella, porque ella no se lo merece. Ella te fue muy buena madre, te ayudó, te sacó de donde estabas, te trajo para acá. Y tú encima te das el lujo de llamar a la gente y decirle que tu madre es una malvada, que te mandó a matar, que te mandó a secuestrar y que te desaparecieran. Cuando eras tú la que inventabas esas historias, ¿te acuerdas? Cuando le llamabas a tu madre, diciéndole que ya te estaban queriendo matar, que no sé quién te dejó, que te amenazó. Me dice aquí que tú le llamabas y le decías que te habían amenazado de muerte y que incluso hasta se te quebraron las manos por ir huyendo cuando te caíste. Y de esa manera le sacabas dinero cada semana, cada semana, cada semana le estabas quitando dinero porque tú no podías hacer nada para cocinar, ni lavar, ni nada. Y tenías que pagar para que alguien te lo hiciera. Oye, ¿qué pensabas? ¿Que yo no te iba a sacar toda esta ropa sucia al sol un día? Pues aquí la tienes. Mis espíritus guías están un poquito alterados porque dicen que esta gente no debería tener oportunidad de recibir bien de nadie porque tú eres una persona muy de corazón negro. Y si estás en esta religión que me dice aquí que eres muy religiosa, estás nada más por aprovecharte de las personas. Ojalá que estas personas que te conocen se den cuenta y te corran de la iglesia para que no sigas abusando de la gente. Bueno, queridos amigos, como ven, esta es una historia en la que hay veces que yo quisiera no hacerlas, no sacarlas, pero es necesario porque de esta manera desenmascaro a esas personas que se quieren hacer las víctimas conmigo. Por ahora creo que es todo, mis queridos amigos. Cuídense mucho, yo les agradezco mucho todo su apoyo que me están dando en las redes sociales. Como siempre, les mando muchos abrazos, saludos y bendiciones. Y a todos los nuevos suscriptores que están en mi página en este momento, bienvenidos. Espero que tengamos una muy buena comunicación. Y por favor, cuando me cuenten sus historias, no exageren. Sean originales. Digan la verdad. Porque al mentirme y exagerarme las historias, no van a llamar mi atención. No van a tener mi atención. Porque yo sé cuando están exagerando. Cuando están haciendo las cosas cinco veces más de lo que realmente es. Es nada más para llamarme atención. Creen que si exageran, yo voy a correr en su ayuda. A ver en qué les puedo del problema, sacarlos del problema. Y así no es. Yo sé cuando la gente necesita sacar la historia. No con exageraciones. Como siempre, les mando muchas bendiciones. Nos vemos en mi próximo video. Espero que este les guste y que lo compartan. Bye. Bye.